Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna estaría cerca de fichar al colombiano Jairo Moreno, campeón con Nacho Ambrís. El mercado de fichajes de Santos Laguna estaría cerca de registrar su segundo refuerzo luego de la llegada del defensa central Anderson Santa María. Los guerreros podrían sumar a Jairo Moreno, futbolista colombiano que actualmente milita en Independiente de Medellín y que cuenta con experiencia en la Liga MX. Ser también en el que logró salir campeón bajo la conducción del actual director técnico albiverde Ignacio Ambrís. Según el medio superdeportivo, las negociaciones entre el lateral izquierdo de 29 años y Santos Laguna están muy avanzadas, por lo que será cuestión de días para concretar el caso. Otro punto a favor de los laguneros en esta operación es que Moreno finalizaría su contrato con la institución cafetalera el próximo 30 de junio. Esto significa que tendrá vía libre para acordar las condiciones de llegada con el propio futbolista, sin tener que negociar con ningún club. Cabe mencionar que el también ex seleccionado colombiano disputó 16 encuentros representando a su país. Jugó 13 partidos sobre 26 posibles en lo que va del año, siempre considerando tanto el campeonato colombiano como la Copa Sudamericana. Sus números indican que anotó 3 goles y no brindó asistencias. Salió campeón junto a Nacho Ambrís en su paso por la Liga MX. El nacido en Necocli se consagró campeón del torneo Guardianes 2020, vistiendo la playera de León y siendo dirigido por el propio Nacho Ambrís. En dicho certamen, el también ex envigado y la equidad, tuvo participación en 14 encuentros y convirtió uno de los dos goles de la final en la vuelta ante Puma Sunam. Por otro lado, así ha sido la pretemporada del Santos Laguna, bajo las órdenes de Nacho Ambrís. Santos Laguna ha estado afinando su preparación de cara al próximo torneo, con una serie de partidos de pretemporada. Bajo la dirección de Ignacio Ambrís, el equipo ha enfrentado varios encuentros, que aunque no ha sido contra rivales del máximo nivel, han permitido evaluar el rendimiento del plantel y realizar ajos desnecesarios. Santos Laguna 3 sobre 3 contra Santiago FC. El equipo comenzó su pretemporada enfrentando a Santiago FC, en un partido que terminó empatado 3 a 3. Santos Laguna mostró su capacidad ofensiva, pero también dejó ver algunas vulnerabilidades defensivas. Este resultado sirvió como un primer examen para identificar áreas de mejora. Santos Laguna 4 contra 1, Tigres U23. En su segundo compromiso, Santos Laguna se enfrentó al equipo sub-23 de Tigres. A pesar de la victoria contundente por 4 a 1, el nivel del rival no ofreció el desafío que el equipo necesita para medir su verdadero potencial. No obstante, el encuentro permitió a los juveniles del equipo demostrar su talento y ganar minutos de juego. Santos Laguna 2 a 0 contra Mazatlán sub-23. El tercer partido de preparación fue contra el Mazatlán sub-23, logrando una victoria por 2 a 0. Aunque el marcador fue favorable al enfrentarse nuevamente a un equipo sub-23, limita la evaluación real del rendimiento del equipo principal. La defensa se mostró sólida, pero se espera que en un futuro encuentro, Santos se enfrente a rivales de mayor calibre para una preparación más completa. Por último, Rayados o Santos. Dubán Vergara ya tomó una decisión. Mucho se habla en los últimos días de los jugadores que podrían fichar por Atlético Nacional, equipo que hará una reforma importante en la plantilla con la necesidad de hacer un mejor semestre. Así las cosas, al paso de los días han salido muchos rumores y una que cogió fuerza en las últimas horas fue rápidamente desmentido. Lo que deja claro que se está haciendo una selección clara de aquellos refuerzos que ayudarían a la institución verdolaga. Bien, pues se trata de Dubán Vergara y dicha información llegó directamente desde México, donde dijeron que había posibilidades de que el atacante llegara al club verdolaga por un año y condición de préstamo. Pero las cosas no se darán precisamente de dicha forma. Tras este hecho, Comar Valdebenito, intermediario del jugador, dio su versión de este hecho y dejó claro que no es una cierta la versión. Porque Vergara no tiene intenciones de regresar al fútbol colombiano, no hay ninguna posibilidad. Si regresamos a Colombia, que no está en planes hoy, sería primero al América. Así las cosas, Nacional sigue buscando a más jugadores para su plantilla y entre los nombres que han sonado son los de David Ospina y Jormán Campuzano. Dos experimentados a nivel internacional y en la selección colombiana, quienes ya han escrito historia en el club Aiza. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.